Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy celebramos la fiesta de San Pontiano y San Hipólito, dos mártires cristianos tempranos que nos recuerdan la importancia de la unidad frente a la división. San Pontiano fue el decimoséptimo papa de la Iglesia Católica y San Hipólito fue un teólogo y obispo en Roma. Ambos hombres enfrentaron persecución y martirio por su fe en Cristo, y sus vidas y legado continúan inspirándonos hoy. En los primeros días de la Iglesia, a menudo había divisiones y desacuerdos entre los cristianos. San Pontiano y San Hipólito no eran ajenos a estas divisiones, ya que ambos estaban involucrados en una disputa que llevó a una escisión temporal en la Iglesia. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, ambos hombres siguieron comprometidos con la unidad de la Iglesia y la fe que compartían en Cristo. Su ejemplo nos recuerda la importancia de la unidad frente a la división. En nuestras propias vidas y comunidades, podemos enfrentar desacuerdos y conflictos, pero debemos seguir comprometidos en buscar la unidad y trabajar hacia la reconciliación. Como cristianos, somos llamados a ser pacificadores y constructores de puentes, uniendo a las personas en el amor y la unidad de Cristo. Mientras celebramos la fiesta de San Pontiano y San Hipólito, oremos por la gracia de permanecer unidos en nuestra fe y buscar la unidad en nuestras relaciones con los demás. Que su ejemplo nos inspire a ser pacificadores y constructores de puentes, trabajando hacia un mundo más unido y amoroso. San Pontiano y San Hipólito, rueguen por nosotros. Amén.